Hola, bienvenidos a cascoantiguo.com. Hoy quiero hablaros de la máscara Aqualoon Impression. Esta máscara de fabricación italiana, está fabricada en Génova, tiene muchas características que le hacen muy cómoda a la hora de bucear. Está pensada y diseñada para que el buceador apenas note que lleva la máscara. Para esto tiene diferentes armas para hacer que el confort sea máximo. Vamos a empezar hablando del marco. El marco es muy ligero y la unión con la silicona es completamente libre de tornillos, de tipo de uniones, pegada. Simplemente va montada la silicona sobre el marco en la que fue pionera Aqualoon. Esta tecnología ya la utilizaban en otra máscara del modelo Micro Mask, que seguramente ya conoceréis. Esto hace que el marco sea muy liviano y muy cómodo a la hora de llevarlo. En la silicona tenemos también diferentes rugosidades en las zonas de mayor contacto, en el entrecejo, en los laterales y en el interior, donde toca la nariz, que siempre es una zona muy delicada. Esto hace que el confort sea máximo cuando la estamos utilizando. En la parte lateral vemos las hebillas cardánicas o pivotantes. Son completamente abatibles hacia el interior, haciéndola una máscara de muy bajo perfil para poder llevarla como máscara de reserva o guardarla en nuestro equipaje. Además, podemos manejar fácilmente la cinta simplemente apretando aquí, se puede soltar y la podemos manejar incluso con guantes. En la parte de la cinta, como veis, lleva una forma especial en V, esto evita que la cinta se gire sobre sí misma y se pueda enredar, haciéndola incómoda de llevar. Y además tenemos dos pequeños pivotes que veis aquí, que son dos zonas de presión diseñadas para cuando llevamos capucha, que haga un poquito de presión y no se nos mueva arriba o abajo. Además, en la parte delantera también vemos esta rugosidad y esta parte muy flexible para poder compensar fácilmente y poder llegar a la nariz sin ningún tipo de problema. En colores, en el marco negro, como veis tiene detalles en colores, tenéis diferentes colores, siempre con el marco negro, además de un modelo con silicona negra con todas las mismas características. Esto hace que sea una máscara muy apreciada también para hacer apnea y buceo. Bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias. 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 Gracias.